buenos días a todos espero que tengamos una buena mañana comenzaremos entonces con un repaso de todo lo que hemos visto entre potencias raíces números reales que tendrían que haber visto o recordado del año pasado ya entonces les voy a mostrar la guía que ya está en el Classroom es esta en el Classroom les subí esta guía dice cómo se calculan los números con números reales ahí faltó borrar la R esta es la semana del veintidós de marzo así que estamos bien todavía el objetivo es utilizar la descomposición de raíces cuadradas de sus propiedades que fue lo que empezamos a ver ayer la descomposición de raíces y cómo reconocer cuando un número es irracional o cuando es racional el primer ejercicio que está aquí recordando lo estudiado en la clase anterior dice tiene relación con el conjunto numérico no sé si ustedes recuerdan esto que lo tendrían que haber visto el año pasado perfecto súper bien Diego denme un segundito que me olvidé de poner la pizarra digital para que yo pueda dibujar ahí en la pantalla bueno mientras eso pasa mientras se abre la pantallita mi pizarrita recordarles que tienen que entregarla a más tardar el lunes a las ocho cincuenta y nueve ya va a ser la primera nota alguien me está escribiendo aquí en el chat lo revisamos al tiro ah pusieron presente muy bien voy a omitir la pregunta Sebastián el tema de los logaritmos lo vamos a ver después profe la primera guía la tengo casi hecha cuando termino se la envío pero por supuesto chiquillos el tema del envío de la guía si usted la puede resolver no me gusta que me la resuelvan en la misma guía porque prefiero ver la mano prefiero ver la letra de ustedes ya así que resuelvan la guía en su cuaderno ahí le sacan fotos y todas las fotos las pegan en un word ya al pegarlas en el word cuando lo guarden guárdenlo como pdf no como word ya y ese pdf lo suben ya para que ustedes también vean que al subirlo al word me las dejen derechita las fotos no las vayan a poner dobladas sino que que sea visible para mí ok eso me facilita el el trabajo de corrección y les puedo dejar buenos comentarios también en ese momento bien chiquillos entonces aquí recordemos rápidamente que el conjunto más pequeño que nosotros tenemos es el de los naturales luego vendría el conjunto zeta y el que comprende a estos dos es el conjunto de los racionales se entiende cierto si ese es el conjunto q y el de al lado el que no comparte nada de hecho está mal hecha esa cosa porque hay una pura línea divisoria y deberían estar inclusive separados que no hay ningún elemento en conjunto en el conjunto ya eso hagan de cuenta que hay un espacio entre esos dos conjuntos por favor ese es el conjunto de los irracionales o el q asterisco el natural creo que ustedes ya lo conocen de sobra son los números que son contables y positivos o sea uno dos tres cuatro cinco hasta el infinito y más allá los enteros los mismos naturales porque está dentro del conjunto los naturales incluyen al cero e incluyen a los a los negativos ya los racionales son cualquier número que se pueda escribir como fracción un cuarto un quinto tres séptimos todas las fracciones pertenecen a este conjunto y recordemos que hay números como el tres coma cinco periódico que ese también se puede escribir como fracción recordemos que era treinta y cinco menos tres partido nueve por lo tanto ese número era treinta y tres novenos si el número decimal yo lo puedo escribir como fracción corresponde al conjunto q ya qué pasa con el primer caso de aquí se suponía que en una flecha dice cero coma dos ocho dos tres ocho cinco seis cinco cuatro puntitos suspensivos ese número es infinito sí es infinito es periódico no no como el número es decimal es infinito y no es periódico no tiene una secuencia de números que se repite eternamente ese número es irracional ahí va la letra a ya ese número es del conjunto de los irracionales ¿cuáles son los irracionales entonces? son todos los números decimales infinitos infinitos no periódicos ejemplo de ellos todas las raíces que no son exactas todo como la la raíz de seis la f perfecto la f también porque la f es raíz de seis y la raíz de seis no es exacta por lo tanto es un decimal infinito no periódico vamos a borrar entonces para que esto lo vean después lo resuelvan ustedes espero que no se les haya olvidado nada y continuamos como les había mencionado delante tenemos racionales e irracionales no quiere no quiere ahora sí une con una flecha cada expresión con el conjunto al que corresponda a su valor a ver aquí alguien me está escribiendo vamos a revisarlo todas las raíces van al conjunto cuasterisco me preguntan no porque la raíz de cuatro es exacta la raíz de cuatro es igual a dos ese número es entero ¿ya? la raíz de tres no escucha la raíz de dieciséis novenos eso yo lo puedo resolver la raíz de dieciséis era cuatro y la raíz de nueve era tres y cuatro tercios pertenece a los racionales ¿ya? esa era una de las preguntas la otra era ¿cómo saber si el número es tiene periodo o no tiene periodo? fíjense acá en el en la letra A de aquí dice cero coma treinta y cuatro treinta y cuatro treinta y cuatro treinta y cuatro si yo lo escribo de forma abreviada cero coma treinta y cuatro le ponemos una rayita arriba y eso significa que el treinta y cuatro se repite infinitas veces ese decimal es infinito entonces sería infinito entonces sería pero es periódico como es periódico es racional profesores disculpa se me había olvidado un poco el tema de cómo identificar un número racional y de racionales si no puede ser de manera rápida así de pasadita por eso lo estoy haciendo Maxi ah vale ya entonces racional o el conjunto Q Maxi apaga el micrófono porfa siempre se lo disculpe el conjunto Q son todos los números que pueden escribirse como fracción los decimales como los finitos el cero coma tres es racional el cero coma tres periódico es racional cero coma veintitrés semiperiódico es racional todos ellos pertenecen al conjunto de los racionales pero el cero coma uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y puntitos suspensivos yo no sé cuál es la secuencia a lo mejor es nueve diez o a lo mejor se repite el tres después viene el ocho si no se sabe entonces pertenece al conjunto de los irracionales ¿ya? ¿y dónde sacamos los números irracionales por excelencia? en las raíces la raíz de dos es un decimal infinito no periódico la raíz de tres decimal infinito no periódico pero la raíz de cuatro la puedo calcular esa no es un irracional la raíz de cinco sí tenemos infinitos números irracionales también ¿ya? ¿se entendió la diferencia chiquillos? sí y el de z creo que el de z no dijo nada ah el de z es que el de z son los números enteros ¿cuál es el conjunto z? recordémoslo vienen desde el infinito son números enteros por lo tanto no tienen decimales no tienen fracciones pasa por el menos diez también está el menos tres el menos uno el cero el uno el dos el tres el cuatro y hasta el infinito y más allá entonces la diferencia de este con el natural es que aquí hay negativos ¿verdad? justamente en los naturales comenzamos desde el uno dos tres es un conjunto acotado el conjunto de los naturales comienza en el uno el de los enteros no sabemos cuándo comienza ¿por qué? porque es desde el menos infinito hacia el infinito positivo ahora sí chiquillos sí gracias no hay problema sí perfecto entendió entonces los números racionales son todos los números que pueden escribirse como fracción y los racionales son todos son como el lado malo de los racionales son las ovejas negras son las ovejas negras me preguntan me preguntan aquí ¿por qué raíz de cuatro es racional? veámoslo voy a mover esta cosa para que se entienda bien la raíz de cuatro dijimos que era dos y el dos ese resultado es natural entero racional irracional es natural 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 es el conjunto más chiquitito el de los números positivos aquí venían los enteros acá estaban los racionales y acá los irracionales ¿cierto? con asterisco el conjunto Q encierra a todos los números naturales y enteros por eso si el número es natural también es racional si el número es entero también es racional y la gran ventaja es que entre los racionales y los irracionales no hay ningún elemento que compartan son conjuntos excluyentes no sé si es Antonio el que estaba sonando o es el del Messi que lo veo sin micrófono gracias ¿se entendió ahora? alguien me había preguntado en el chat ese por qué vamos a ver ah gracias dice muy bien sí profe es que tenía que ver si me había preguntado había entendido ¿ya? bien chiquillos ahora ¿qué pasa cuando yo opero números? no es que vaya a abrir la guata de alguno porque no tienen guata pero ¿qué significa operarlo? significa que los sumo o los restos o los multiplico o los divido eso también lo vimos el año pasado si yo tengo un número entero y está sumando con un número irracional supongamos que la raíz de 7 fuera aproximadamente a ver la raíz de 7 es posterior a la raíz de 4 y anterior a la raíz de 9 es un 2, y algo 2, 6, 7, 8, 9 y sepamos y el resto ¿ya? si ese número yo le sumo un entero nos va a dar aproximadamente 3, 6, 7, 8, 9, 1 etc. ¿cierto? el resultado que nos da ¿es racional o es irracional? irracional irracional entonces chiquillos ustedes tienen que poner simplemente una flecha hacia el conjunto que corresponde ¿ya? entonces con así con suma y con raíz entonces siempre va a ser irracional cuando yo sume un número irracional con otro que sea racional el resultado va a ser irracional pero no siempre pero no siempre hay que tener ojo porque ¿qué pasa si yo tomo 0 y lo sumo con la raíz de 7? ah no pues me da irracional estamos bien ahí veremos veremos hay que analizar cada caso siempre que ustedes quieran analizar los números pónganse algún ejemplo algún ejemplo de los números que ustedes reconozcan como irracional que reconozcan como racional Antonio está levantando la mano dígame profesor esta es la guía que nos envió o es una guía suya es la guía que está en este momento en el classroom la subí hace como 40 minutos ¿y esta es la que tenemos que enviarle resolver y enviarle? sí ya muchas gracias si la pueden resolver hoy día mismo ideal para mí ya ya chiquillos muchas gracias entonces tenemos alguien se desmuteó ahí sí me preguntan algo más por aquí tienen que analizar cada posibilidad chiquillos para que puedan ver si es racional o irracional todas las operaciones con un número racional y otro irracional el resultado siempre sería irracional no leomar no todas las operaciones pasa si yo multiplico analizamos lo siguiente el año el año dijo que todas las operaciones de un racional con un irracional iban por ejemplo irracionales eran racionales irracionales con irracionales que podía ser un racional ejemplo si multiplicamos la raíz de 2 por la raíz de 2 es raíz de 4 que pertenece a los números racionales pero si sumamos la raíz de 1 más la raíz de redo ahí sí es un irracional ya a ver escribiste todas las operaciones no todas las sumas o todas las multiplicaciones y esa es la diferencia ya no son todas las operaciones hay algunas operaciones en las que tenemos que tener ojo porque la multiplicación hace grandes diferencias si yo multiplico dos racionales el resultado siempre va a ser racional pero si yo multiplico un irracional con un racional el resultado puede ser racional o irracional eso depende de cada número que estamos aplicando eso le iba a decir yo porque ¿qué pasa si tendríamos irracional pero lo multiplicamos por cero? el resultado va a ser cero el resultado va a ser cero y va a ser un racional ya entonces por eso hay que tener mucho ojo hay algunos racionales que son importantes que es el cero el uno ya y esos pueden hacer una tremenda diferencia con el irracional si estamos multiplicando si estamos dividiendo si estamos sumando o restando ¿qué pasa si yo tomo dos irracionales cualquiera? bueno dice dos irracionales cualquiera yo tengo la raíz de dos y voy a tomar la raíz de menos dos ¿qué pasa si yo tomo esos dos irracionales? nada en este momento nada porque no sé qué operación es la que voy a usar ¿qué pasa si yo sumo esos dos números? ahí se vuelve un número irracional eso me da cero queda negativo o sea por negativo no no porque estamos sumando si yo tengo siete cosas y le resto siete cosas me da cero esto es lo mismo tengo raíz de dos y al sumarle el menos dos me va a dar cero y el cero es racional por eso hay que tener ojo con el análisis el primero era irracional el segundo era irracional pero el resultado fue racional ¿ya? todo depende de los números que se estén utilizando por eso a mí no me gustó y el año pasado yo no hice una un cuadrito como como lo hizo la Teresa de poner las cosas como muy como generalizando todo ¿ya? yo prefiero que analice cada caso y lo piense ¿eso va por no va por el signo o no? tengo dos irracionales y lo estoy sumando el resultado medio irracional entonces cuando tenemos conjuntos números del conjunto de los irracionales puedo tener resultados racionales o irracionales ahí está el detalle tienen que pensarla y analizarla ¿ya? ahí tienen que ver cada uno de los casos los resultados de sus operatorias o los números que están ahí a qué conjunto pertenece aquí alguien me está preguntando en el chat alguna cosa y no lo he visto me pregunta el pi si pi es irracional que habría que ser en C cinco un número multiplicado por un irracional un número entero multiplicado por un irracional va a ser irracional a menos que sea el número sea cero por eso siempre hago la distinción existen las existen las las complicaciones existe el el no el contrario por eso vimos números específicos si yo tengo un número entero y lo multiplico por un irracional puede darme un resultado irracional que es la gran mayoría de los casos como puede darme un irracional o sea un racional pero el único caso que me da irracional perdón racional el único caso en el que me da racional es cuando ese entero es el cero ya bien ya creo que es suficiente para que ustedes también analicen lo que pasa después vamos a ver con el tercer ítem javier lo que acabo de decir profe en el caso de cinco pi ya lo que acabo de decir cinco por pi estamos hablando de un número entero por pi al multiplicar el número si va a seguir siendo un irracional continuamos aquí con el verdadero y falso y aquí es donde empiezan los problemas porque tienen que justificar comúnmente alguien tiene el micrófono abierto va a preguntar algo no lo apaga por fa tiene mucha bulla ambiente mi amor el chat alguien me pregunte aquí profe si se suma como en el g haga el análisis como lo hicimos delante el entero con pi pi es tres coma catorce dieciséis cincuenta y nueve no sé cuántos más y al sumarle tres solamente voy a cambiar el número entero la parte decimal se va a mantener por lo tanto el resultado va a ser ahí ustedes lo contestan aquí dice cero coma treinta y cuatro treinta y cuatro treinta y cuatro es un irracional si se mantiene el patrón ustedes ven si es verdadero o falso todo 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 número irracional es un entero eso verdadero o falso lo tienen que pensar ojo las frases aquí a veces están al revés porque si yo dijera que todo entero es un racional eso sería correcto los enteros están dentro del conjunto de los racionales aquí dice q menos q asterisco o sea racionales al restar el conjunto de los irracionales nos encontramos con el conjunto vacío ¿ya? eso será verdad será mentira ustedes lo tienen que ver como les dije en un principio esos conjuntos son disjuntos significa que no tienen elementos en común todo número entero es un irracional ustedes lo ven todo número natural es un irracional veintidós quinceavos es un número entero calcúlenlo y lo van a poder determinaría y por último si yo uno el conjunto q con el conjunto q asterisco el resultado es vacío ahí piénsenlo analícenlo veremos qué pasa profesora profesora dígame disculpe que voy a repetir que era la u de la c o sea de la g unión unión muchas gracias esa u significa unión muchas gracias profesora ya cómo se puede calcular con números reales preguntan acá oh me equivoqué de botón ahí sí bien chiquillos esto es lo que hicimos ayer lo que estuvimos trabajando de descomponer las raíces tenemos el ejemplo la raíz de cincuenta y cuatro el cincuenta y cuatro yo lo podía escribir como nueve por seis y como estos estaban en raíz se mantienen en raíz y eso qué significa la raíz de nueve por la raíz de seis y la raíz de nueve ya sabíamos que era tres por lo tanto quedaba en tres raíz de seis eso mismo es lo que tienen que hacer ahora con los ejercicios que aparecen aquí raíz de ciento ochenta raíz de dos cuarenta y cinco al cuadrado aquí pueden poner la raíz de doscientos cuarenta y cinco y multiplicarla por la raíz de a al cuadrado el doscientos cuarenta y cinco también lo pueden descomponer me parece tengo la leve impresión de que hay algo nueve de por medio cinco nueve diez once no cinco seis nueve diez once tampoco es múltiplo de tres búsquenlo que par de números multiplicados me dan doscientos cuarenta y cinco y que al menos uno de ellos tenga una raíz cuadrada perfecta lo mismo con los otros dos ejercicios vamos a ver qué me preguntan aquí en el chat entonces el número se vuelve en raíz si se puede descomponer la raíz multiplicando Felipe no entendí los números esperen un poquito los números se vuelven en raíz si se puede descomponer a la raíz multiplicando no sé estoy tonta me faltan neuronas para entender esa frase lo que puedo decir lo que sí puedo decir es que si yo puedo descomponer el número en dos en una multiplicación de dos números cualquiera la raíz se mantiene en cada uno de esos factores a ver acá por supuesto que vamos a subir la clase y tan igual que todas las clases ayer subí todas las clases de la semana pasada hasta la de hoy día hoy día voy a empezar a hacer la rutina de subirlo hoy día mismo ¿ya? Profe yo tengo una duda en ejercicios como en el B en el que tenemos una letra que está al cuadrado cuando separamos la raíz de a al cuadrado como está elevado al dos los cuadrados se eliminan ¿no? sí y eso debería la cero le vamos a dar el ejemplo de inmediato ¿no? ojo con el cero recordemos que vamos a poner solamente la raíz cuadrada de a al cuadrado ¿ya? esto es una potencia ¿qué potencia era? recuerden que el índice recuerden que el índice cuando no está escrito ese numerito que iba ahí es dos por lo tanto ese número era a elevado a dos medios y al simplificar dos medios me queda a elevado a uno ¿se entendió eso? sí pero y eso igual si es un número si es una letra si está elevado al cuadrado hacemos eso se saca la raíz por este motivo por eso si yo tengo la raíz de la raíz cuadrada de a a la cuarta b a la sexta lo que estamos haciendo es a elevado a cuatro medios b elevado a seis medios si cada uno cada uno de ellos estaba dividido en dos y eso nos daría a elevado a dos y b elevado a tres ay sí profe entonces yo me equivoco en ese año pasado ahora que usted está explicando ¿ya? entonces chiquillos si tenemos una raíz cúbica de a elevado a doce lo que tenemos es a elevado a doce dividido en tres por lo tanto es a elevado a cuatro ¿qué pasa si yo tengo a elevado o sea la raíz cúbica de a elevado a siete? aquí les complique la vida si yo hago eso yo voy a hacer una descomposición como lo hacemos con los números la raíz cúbica de a elevado a tres por a elevado a tres por a ¿por qué hice eso? porque nosotros vimos la semana pasada que si yo multiplico potencias de igual base los exponentes se suman entonces el a elevado a siete es lo mismo que yo diga a elevado a tres por a elevado a tres por a también pude haber puesto a elevado a dos por a elevado a cinco la suma también me daba siete pero ¿por qué hice esta suma en particular? porque me interesa el tres y el tres que está ahí afuera el tres de adentro con el tres que estaba aquí afuera ¿por qué me interesa eso? porque al separarlo me va a quedar la raíz cúbica de a al cubo la raíz cúbica de a al cubo por la raíz cúbica de a y eso es a por a por la raíz cúbica de a ¿por qué? por el mismo motivo que hemos visto acá tres dividido tres tres dividido tres y acá no podía dividirlo se sigue manteniendo la raíz cúbica entonces esto era a al cuadrado por la raíz cúbica de a ¿de qué otra forma lo podemos resolver? para no tener que hacer todo ese proceso de la siguiente manera chiquillos voy a correr para acá ese resultado divido siete dividido en tres me da dos enteros y me sobra uno significa que el exponente va a ser dos a elevado a dos mantengo la raíz cúbica y el a elevado a uno es el exponente que estaba en el de adentro ¿se entendió chiquillos? sí podría volver a explicar pero por supuesto con otro número sucio para que no nos enredemos tanto y nos van quedando dos minutos así que este es el último ejercicio que explico raíz cuarta de a elevado a veintitrés ¿qué debo hacer? voy a dividir el veintitrés en cuatro el cuatro en el veintitrés cabe cinco veces cinco por cuatro veinte y me sobran tres ¿eso qué significa? que hay a elevado a cinco fuera de la raíz y dentro de la raíz me va a quedar el a elevado a tres ¿por qué? porque ese cinco es el cinco que va aquí y ese tres es el tres que va acá ¿se entendió ahora? va a pasar la lista digo poner presente todos escriba presente si no lo ha hecho porque hay varios que ya escribieron si alguno de ustedes no ha escrito presente escríbalo al tiro porque nos queda menos de un minuto bien chiquillos ay que profe como es entendible pero aún así está como lejano todavía lo siento lejano no se preocupe ya lo vamos a profundizar y vamos a quedar mejor voy a salir de aquí porque necesito ver yo no entendí la mayoría de la clase ahí lo mismo descomposición chiquillos lo mismo que habíamos hecho antes acá división de raíces acá sale explicado cómo tiene que hacerse pero también lo habíamos visto ayer si tienen alguna complicación no